¡Buenas! ¿Cómo están amigos, colegas? ¿Todo tranquilo? Hoy tenemos una consola Winston Stadium 1200, muy antigua, una construcción impresionante, industria argentina, un orgullo. Esta consola, pesadísima, manija súper reforzada, ventilación de costado, laterales de madera, pero tallada parecería, increíble. Los faders son de excelente calidad, todos de excelente calidad, búmetro digital de led, la parte trasera tiene un disipador increíble. ¡Increíble! ¡Qué maquinón! La salida de aire, por acá sale el aire caliente, parece una cueva. A ver si sale un oso por ahí. Por acá entra el aire frío, con tu ruina. Bueno, esto hay que darle cariño, nunca se le hizo nada, anda, tiene cortes de sonido, tira mucha potencia, esto es una animalada. Vamos a abrirla, vamos a ver si vamos a hacer un buen mantenimiento. Lo que es esto adentro... ¡Qué impresionante que está! Muy bueno, miren los transistores que tiene. MJ15024, originales, anda a saber de qué años son, Motorola, ahí está una tapa de potencia, ahí está la otra. La fuente, muy bien. Los dioditos de rectificación, ahí. Muy bueno. Claro, tiene cuatro por lado, tiene independiente. Entonces esos dos capacitores son dos por canal. Transformador muy grande. La verdad, me ha sorprendido, gratamente. ¡Oh! Como hablo, ¿eh? Todos los potenciómetros son Cambre, industria argentina. En ese momento se hacían potenciómetros de excelente calidad. ¡Qué cacho animalada, loco! Acá están las dos placas amplificadoras. La de este canal tiene esta resistencia quemada. Esta resistencia que le falta, se le salió la de cerámica. Y esta resistencia quemada. ¡Así sigue andando! ¡Qué grande, eh! ¡Wenston! ¡Qué transformador que trae! Enorme. El gabinete aluminio. Bastante grueso, ¿eh? El transformador está agarrado con un cacho de planchuela de hierro impresionante. Ahí abajo, ¿lo ven? Porque es muy grande el transformador. Con los cuatro filtros. 4.700 microfaradios por 70 volt. Los transistores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho transistores por lado. Porque allá abajo hay ocho más. MJ-15024. Los mejores transistores que hay. Miren los potenciómetros que fabricábamos antes. Cambre. Industria argentina. Cambre es una marca muy importante acá en Argentina. Que sigue haciendo cosas. Pero se dedica más a lo que es electricidad. Tomacorrientes, llaves, teclas. De muy buena calidad. Yo diría que es una de las mejores marcas. Que hay acá en la Argentina. Es un potenciómetro mono. Lo que tiene es bueno que se puede desarmar. Levantando estas trabitas con mucho cuidado. Y acá ahí tiene otra. Y acá tiene otra. Y se puede limpiar internamente y armar otra vez. Y quedan bien. A ver cómo se escucha esto. ¡Gracias! ¡Gracias! y también con semejante transformador y esa fuente con tantos transistores metálico, huevo frito ¿cómo se escucha esto? ¡qué buena consola! ¡por Dios! ¡de la vieja escuela! ¡estadio 1200! ¡dual power! no, no, se escucha muy bien bueno, ya le hice todo el arreglo le cambié estas reservadas que estaban todas oxidadas le puse estas RCA nuevitas que me pidió bueno, le hicimos todo el mantenimiento también le arreglamos esas resistencias que estaban calcinadas que es esta esta y esta que estaba rota la cerámica bueno, ya le hicimos ese mantenimiento pero la potencia la etapa de potencia funcionaba igual esta es un canal y este es el otro canal este canal ya viene con la fuente incluida y con los diodos rectificadores ahí arriba así que bueno, reparamos todo lo que serían los faders le hicimos un service también y quedó así que bueno, ahora la voy a tapar ya le puse los spikon también ahí atrás hice el agujerito le puse dos spikon neutric espectacular qué cacho disipador por dios bueno, ahí le puse las dos spikon tenía cuatro jack para cuatro baffles pero yo le saqué los dos de arriba y ya le quedan dos abajo y dos arriba pero con spikon como tenían todo jack ahí quedó bien así que le puede poner otro más si quiere en paralelo por lado ahí veo que se rompió la garantía ya no tiene más garantía pero bueno ya está lista para entregar tiene tiene reverb por resorte esta un metro digital a led como fuja que se rompió la ¡Una cueva! Esta tiene 4 capacitores de 4700 microfaradios por 70 volt para la fuente. 8 transistores MJ15024 por canal. O sea que es una configuración cuasi complementaria, porque son todos NPN. Y una tensión de fuente de más o menos 60 volt. Y bueno, obviamente es una clase AB. Bueno gente, nos despedimos con esta hermosura. Wendstone Industria Argentina Stadium 1200.